¡Cabalame! ¡Horla! ¡Compadre! ¡Nos te vamos a traer! ¡Cabalame! ¡Horla, no hijo de puta vas a correr! ¡Mira la alegría, alegría mi corazón! ¡Una linda no es pobre y quiero ser yo! Quiero llegar a la casa con un coro Vamos a vivir en el pleno del mundo ¡Cabállate! ¡Las compadres me llevamos a salir! ¡Cabállate! ¡Colando y volvemos a buscar! ¡Cabállate! ¡Las compadres me llevamos a salir! ¡Cobállate! ¡Las compadres ¡Canvas! Música 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 Música